Tiempo con Dios Hola amigos de Ami y Andy, bienvenidos a su devocional discípulos de Jesús Yo soy Miss Nat y en esta ocasión vamos a hablar de un tema padrísimo que es El tiempo que pasamos con Dios ¿Sabes? Yo estoy segura que cada tiempo que pasamos para platicar con Dios Para leer su palabra, para alabarlo o para cantarle una canción O sea, porque a veces pensamos que alabar a Dios solamente es cantarle o danzar Pero ¿sabes? Alabar a Dios es como reconocer toda esta parte que Dios está en nuestra vida Reconocer que Dios es bueno, reconocer su bondad cuando damos gracias por los alimentos Cuando oramos para ir a la escuela O sea, cada vez que tú reconoces a Dios en tu vida Lo estás alabando, a lo mejor cada vez le dices Ay, gracias Dios mío, lo estás alabando Y no tuviste que cantarle Ay, gracias Dios ¿Ya sabes? Entonces, este tema, ¿por qué me gustó mucho? Los mayores le llamamos a este tiempo que pasamos con Dios Devocionales Ahorita a lo mejor tú ya sabes lo que es un devocional Porque aquí dicen, ¿no? Este, devocional, discípulos de Jesús, a mi Andy O sea, un devocional es un tiempo que tú decides tener Para tener toda tu atención en eso O sea, tu atención concentrada en eso ¿Ya sabes? Entonces, bueno La palabra que quiero tomar para hacer relación con este tema Está en Salmos Salmos 86, 3 Así es, amigos La palabra del día de hoy está en Salmos 86, 3 Dice Ten misericordia de mí, oh Dios Porque a ti llamo todo el día Otras versiones dice Porque a ti clamo todo el día ¿Y sabes? Yo digo Qué bonito que le podamos pedir a Dios Que tenga misericordia de nosotros Porque a Él hablamos todo el día Porque a Él acudimos todo el día Porque a Él dedicamos nuestro día ¿Sí me explico? Fíjate Cada que tú dedicas un tiempo para orar Sea en la mañana Que te despiertas y que le dices Ay, gracias Dios por este nuevo día O a lo mejor como te despiertas en la locura Así de, ah, la escuela es muy tarde Lo que sea Y de repente ya vas en el camino a tu escuela Y entonces tu mamá te dice Vamos a orar Ese pequeño tiempo o largo tiempo que tú dedicas Para hablar con Dios Cuenta Mira, mucha gente dice No, es que tenemos que orar tantas horas al día O tenemos que orar tantos minutos en la mañana Tantos en la tarde Pero realmente eso depende de cada quien Y Dios es el que te hace invertir más tiempo en Él O sea, hay veces que tú dices Ay, una hora ¿Y qué le diría a Dios en una hora? Pero, ¿sabes? Cuando tú inviertes de poquito a poquito tiempo con Él De repente ya dices Ay, si me pasó una hora y media Dos horas ¿Y qué le dije a Dios en todo ese tiempo? ¿Quién sabe? Pero pasaste un tiempo con Dios Y, ¿sabes qué? Estoy segura que esos tiempos que tú pasas con Dios Para leer su palabra Para platicar de lo que Él hace en tu vida Para orar Para cantarle Yo estoy segura que esos tiempos agradan a Dios Alegran el corazón de Dios Porque, ¿sabes? Dios nos creó para tener una relación con Él No para tener una religión Dios nos creó para tener una relación Es decir, Dios quiere que nos comuniquemos con Él ¡Qué maravilloso! Dios quiere que tú y yo Hablemos con Él Platiquemos Platícale ¿Cómo te fue en la escuela? A lo mejor vas todo nervioso Porque dices Ay, no voy a encontrar ese amiguito Que siempre me pega Y yo no quiero Pero Dios te puede mostrar ¿Sabes qué hora por Él? Yo voy a ablandar su corazoncito Y Él va a cambiar No sé O a lo mejor vas nervioso Ay, voy a tener un examen No te quedes con los nervios tú solo Platícale a Dios Dios, estoy nerviosa Por esto y por esto Porque tengo un examen Y no sé cómo me va a ir Pero te pido que me ayudes Hazme sabio Hazme inteligente Y todas esas cosas Que tú platicas con Dios ¿Qué crees? Que van haciendo tu relación Más fuerte Más Como más ¿Cómo te puedo explicar? Sí, como cuando tienes un amigo ¿No? Y tienes un amigo Y entonces al principio Pues no es tu amigo Solo es tu compañero Pero conforme empiezas a platicar con Él Y luego juegas con Él Pasas tiempo con Él A lo mejor luego lo invitas a comer a tu casa O juntos van al parque ¿Qué pasa? Se van haciendo más amigos O sea, la relación se vuelve más fuerte Entonces este devocional En este devocional Te quiero invitar A que seas tú El que propicie El que El que fomente Que esta relación con Dios Sea más fuerte Mira, de verdad amigo Si tú comienzas a pasar más tiempo con Dios A acordarte más De Él Y tomarlo en cuenta A platicarle tus cosas ¡Ay! Tu relación cada vez Tu relación cada vez va a ser más fuerte ¿Quieres? ¿Sí? Pues cierra tus ojos Papito lindo Gracias por tu palabra Gracias porque tú tienes misericordia de nosotros Señor Y gracias porque yo sé que tu anhelo es Que yo pueda buscarte todo el día Enséñame a leer tu palabra Enséñame a escudriñarla Enséñame a comunicarme contigo A poder platicarte mis cosas Te lo pido en el nombre de Jesús Yo quiero ser Más cercano de ti Yo quiero que tú y yo tengamos una relación Cada vez más fuerte Te lo pido en el nombre de Jesús Amén Amiguitos Que tengan un gran día Y recuerda Puedes compartir esto que yo te acabo de enseñar A alguien más Tú no sabes A lo mejor Él puede mejorar la relación con Dios Porque tú le compartiste este mensaje Este versículo Acuérdate Salmo 86 3 Que Dios te bendiga Bye Amiguito Recuerda que estamos bendiciendo La obra de Dios Estamos permitiendo a través de nuestras oraciones Y también de nuestras ofrendas La obra de los misioneros Estamos permitiendo y ayudando A que la palabra de Dios se expanda en todo el mundo Así que Pues ora a Dios Y que Él te diga Pues qué ofrenda pudieras dar Para esos misioneros ¿Va? Adiós ¿Va? Amiguito ¿Va? Amiguito ¿Va? ¡Gracias!